Música Dime donde te escondes He viajado a París y a Londres He preguntado por tu nombre Y me ignoran no me respondes Me vaya cabrón aunque Estoy entrando en contradicción porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo Lo peor, lo peor, lo peor Cuando pida el Uber Te lleve pa' casa Estás conmigo Yo quiero hacerte de todo mal Me llevas pichando Hace tiempo que no voy contigo ¿Qué tengo que hacer para ganarte? No te hagas insistir No te quiero mentir Que si me gustas, claro está Que si te quiero, no sé Esas preguntas que me haces Me suelen perder Ando perdido Todavía esperas la hora Andas buscando amor Y yo aferrado a la soledad Solar Me duele mucho bebé cuando lloras Yo sé que todavía esperas la hora Andas buscando amor Hoy tengo el full pa' ti Y cuando apunto no fallo Que me parto un rayo Que me falla Si en mi cama no te desmayo Cuando te pegue y cante Debajo de mis zapanas hoy te devoraré La que tengo en mi cuarto Y los ojos te diré Te lo diré Hoy te buscaré No sabes cuántas veces Al cambio te la pensé Debajo de mis zapanas Llevo un tiempo con este tema guardadito Pero me falta Austin que grabe Y vamos pa' la calle Llevo un tiempo con este tema guardadito Y vamos pa' la calle Y vamos pa' la calle Llevo un tiempo con este tema guardadito Y vamos pa' la calle Cuando te viene tu chiquita No sé tu andas con un fulano Uriendo que es mía No sé tu andas con un fulano Tienes miles de envidiosas Sus amigas son pirañas Cuando pone un pie en la losa Luce como diosa La mente me daña Y solo en la quiero decirlo Y no sé qué hacer con el motor Que tiene adentro de ese mar Ella es mi vicio, ella es mi adicción Sé que es mala pero ya tengo una obsesión Por eso no la he vuelto Tienes que dejar esa manía De alante de la gente Ella quiere salir con su champion Ella quiere bailar con su champion Quiere vivir con su champion Ella hace lo que sea, fue su champion Yo sé que tienes algo Ella es mi vicio, ella es mi vicio Ella es mi vicio, ella es mi vicio